qué tal cómo están bienvenidos al canal en esta ocasión pues quiero mostrarles este perfume de la marca Jafra este es el J Sport Femme dice aquí que es un eau de toilette de 50 mililitros este me parece que fue lanzado hace uno o dos meses más o menos y lo había pedido pero no me lo trajeron entonces ahora que quise hacer un nuevo pedido del nuevo pastel que yo creo que ya lo vieron por ahí me dijo la señora ahí tengo tu perfume todavía pues nunca me lo entrego entonces me dijo te lo sigo dando el precio que te lo iba a dar y dije bueno pues está bien porque ahorita ya viene más caro entonces este pues próximamente en tal vez la siguiente semana me traigan el pastel nuevo y por lo pronto pues vamos a conocer este de estos de los de caballero este si trae sellado aquí ya le abrí con la uña que es algo que pues me agrada que venga sellado el perfume porque ya me ha tocado que de repente me los dan abiertos pero como les comento que por el precio que me dan excelente pues bueno pues ya este me lo dejó en 180 pesos este no sé si se destape de aquí o solo se atomice así no tengo idea me da miedo quitarle la tapa y no vaya a hacer no tal parece que no se quita está como ok entonces se va a atomizar así está muy bonita la presentación vean si es en color naranja se ve un poquito más amarillo en la cámara pero es un tono naranja y el atomizador si lo viene así estaba viendo si traía alguna indicación de cómo atomizar si se quitaba la tapa o no y bueno pues aquí tengo un poco de información de lo que son notas dice aquí que es de la familia olfativa cítrica floral al mezclado de entrada pues es una familia olfativa pues que si me puede gustar lo cítrico y floral me gustan bastante dice que tiene como notas de salida jengibre fresco notas de corazón asmín al mezclado y notas de fondo ámbar brillante bueno pues vamos a conocer el aroma a ver qué tal como les digo de entrada el frasco me parece bonito únicamente son 50 mililitros pero vamos a ver ahorita no traigo perfume aquí el atomizador está buenísimo está bien rico el aroma si es más o menos como lo imaginaba aquí no especifica mucho qué tipo de notas cítricas tenga pero huele como a naranjita entre naranja pero de una naranja que no es amarga sino más bien dulcecita y tal vez un toquecito de lo que pudiera ser algo de mandarina por los colores que tiene hice un poco de los toquecitos florales y en el secado pues si se siente un poquito y ahora sí que la nota de ámbar y ya saben el jengibre es en algunas fragancias ligeramente puede ser un poquito picocito por ahí en algunas fragancias se puede percibir de esa forma y si se siente así me gustó si es un aroma femenino no tan fresco creo que no es como tan sport porque en el ámbar pues es una nota que en algunas fragancias puede ser un poquito más pesado pero está rico si es un perfume a lo mejor para primavera y verano pero no tan de estilo sport y a lo mejor para hacer sport pudiera ser más fresco pero está muy rico la verdad es que si me gustó fíjate que tenía mis dudas cuando lo iba a ordenar porque dije si no me gusta le digo los de caballero pues si conozco creo que la primer versión y si tenía como curiosidad de conocer las demás versiones de caballero que se me hacen en su mayoría los perfumes de yafra bastante buenos todo lo que conozco de caballero pero este sí tenía mis dudas y bueno que les puedo decir está muy rico miren ahorita que ya está secando siento que huele como a paletita de naranja o mandarina como a tipo refresco tal vez de naranja como tipo mirinda o fanta o algo así de naranja y a mí me agradece ese aroma está rico la verdad es que es una excelente sorpresa tal vez como les digo no tan sport pero sí un perfume primaveral tal vez veraniego también muy casual para el día a día está muy muy rico me gustó de calificación que le daría la verdad es que yo creo que un en el aroma un 9 está muy rico tenía mucho que no me gustaba tanto un perfume de catálogo está delicioso y también la presentación si la siento algo innovadora no se me hubiera ocurrido un frasco así sobre todo como les digo que yo pensé que esto se quitaba pero no se quita y está bien creo que el color rosa resalta bastante es como rosa fuchsia resalta bastante está muy bajando la intensidad de lo que es la nota de jengibre y ámbar lo que me gustó bastante porque creo que bajando esa intensidad se hace un perfume muchísimo más juvenil me encantó puedo decirles que estoy enamorada del aroma me gusta muchísimo la nota de mandarina y la naranja pero que sea dulce porque hay una naranja que es la naranja amarga la cual es muy pesada y a veces puede ser un poco hostigante pero este no es un aroma riquísimo súper recomendado si lo llegan a ver por ahí les gusta lo dulce y frutal esta les va a gustar nada empalagoso nada de tipo gourmand destaca básicamente la nota cítrica dulcecita pero muy rica no se siente tan sintético a pesar de que tiene un aroma como les digo como ese tipo de bebidas o de una paleta pero está muy rico está muy femenino está hasta de cierta forma un poco tierno y pues sí tuvo una muy buena evolución hasta lo que va a los minutos que van de que lo he probado pero sí me gustó es muy femenino la verdad es que sí bueno pues esta es mi opinión cuéntenme a lo mejor ustedes ya lo tienen como les digo como no es así como un lanzamiento de este mes pero pues sí es algo de lo más nuevo de este año de Jafra y a mí me encantó déjenme en comentarios si les gustó al igual que a mí o no y pues excelente perfumito para esta temporada de calorcito y bueno pues estas son mis primeras impresiones muchísimas gracias por estar en un vídeo más conmigo nos vemos en el próximo vídeo